Bueno señores, a nombre del Instituto Interamericano por la Democracia y también el Instituto de la Memoria Histórica de Guadalajara contra el Totalitarismo, el hermano y amigo Pedro Corzo y yo que hemos trabajado para organizar este reconocimiento a nuestro amigo Ariel Remus. Y quiero decirles algo, tenemos decenas de personas que van a entregar placas, reconocimientos y aquí el tiempo es muy limitado. Yo sé que este evento, del cual estoy muy satisfecho porque no hay nada más fácil, no he visto nada más fácil que organizar algo para Ariel. Es decir, de verdad que sí. Y por razones de tiempo me voy a ver en la necesidad de limitar a los que van a entregar placas a tres minutos el máximo. Lo voy a sentir muchísimo, sé que quizás esto me va a crear hostilidad con algunos de ustedes, pero a los tres minutos, por muy vital, importante que sea lo que van a decir, tienen que terminar para dar paso a lo siguiente. Entonces, antes que nada quiero saludar a algunos oficiales electos que nos acompañan aquí esta noche, el comisionado de la ciudad de Donal, Pit Cabrera, que es un también aspirante a la alcaldía de Donal en las próximas elecciones, también a nuestro querido amigo Javier Souto, que está por ahí Javier, que nunca faltan estas cosas. Gracias.